Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo todos los cromas de la skin de Bacalistar, ¿vale? La de Alistar, eh... Esta es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, se le llama Peridoto Parece que tiene la capuchita, ¿no? Bueno, parece que está un poquillo borrachín, ¿no? Aquí nuestro amigo Alistar Eh, deciros que he estado mirando y parece ser que los cromas no cambian las habilidades ni nada Lo único que cambia es el vaqueo, ¿vale? Lo de los gatos Es más, vamos a verlo, ¿qué coño? Vamos a vaquear Es que me hace más desgracia, tío, la hostia que le mete al otro Me encanta el vaqueo Pues nada, chicos, os iré trayendo uno a uno Aquí estamos con Alistar cuarzo rosa, que parece que está un poquillo drogadito Parece que está drogado, dormido, joder, macho Bueno, vamos con el vaqueo, que es lo único que cambia Con su botellita de fresa Toma la hostia ¿Ves? Lo que cambia es el color también De lo que le echan los gatitos Este es Ojo de Gato, se llama Que nos está guiñando un ojo en plan maso de guay Maso de rachulón Y pues nada, vamos a vaquear Con su botellita aquí de plata, ¿no? Toma la hostia del gato Maldito gato, este Este es Bacalistar Agua Marina Que parece que está aquí medio flipado Porque con los ojos esos Vamos a vaquear El pijama muy chuli Toma Tío, es que me hace más gracia el vaqueo, tío Ay, Dios Este es Bacalistar Jasper Que tiene unos ojitos muy chiquititos Parece que solo tiene pupilas Y bueno, vamos a ir con el vaqueo Con chocolate Este sí que es el bueno Toma la hostia Tú no Pa' ti no hay Este es Bacalistar de Zafiro Que parece que es el único que no cambia mucho Que digamos Y bueno, no os lo dije antes Pero ya sabéis que las cristas van cambiando de color también, ¿vale? Además del pijamita y eso Más con el vaqueo Chaca ahí su leche Al final le mira, ¿no? Al que está ahí tumbado le mira en plan Hostias, a ti A ti te da una hostia, ¿no? Este es Bacalistar de Citrina Que es el de la mala hostia, ¿no? El que está enfadado Vamos a ir con el vaqueo, la verdad Hostia, la verdad es que el pijama mola, ¿no? Ahí con las llamas No está mal, ¿eh? No está mal Vamos a ver el vaqueo Ay, qué bueno Les cuenta, sí Dice uno, dos Y se pregunta dónde está el tercero Y estamos con el último Bacalistar amatista Que parece que nos está llorando Seguro que el batido está pocho No está mal, ¿eh? No está mal Vamos a ir con el vaqueo A ver si se nos mueren los gatitos Bueno, los únicos dos que prueban El otro ya se muere por la hostia Pues nada, chicos Estos han sido todos los cromas que hay La verdad es que, a ver Están graciosos, ¿vale? Los cromas, la verdad es que Dentro de lo que caben merecen la pena Es una... La putada es que no cambia, por ejemplo Las vallas de la ulti Al lanzar la ulti Que hay unas vallas alrededor Podrían haberle cambiado el color O yo que sé Cositas así que tampoco es que sea Pero bueno, está bien Están bien los cromas Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os han parecido los cromas? Y dejadme también en la caja de comentarios ¿Cuál es el que más os gusta? Y pues nada, chicos Nada más Hasta el siguiente